para los estudiantes y los compañeros que no van a poder unirse. En este momento estamos grabando. Muy buenas noches, muchachos, nuevamente. Espero que estén con bien. Algunos de ustedes me conocen, yo creo que todos. Mi nombre es Fabián Andrés Quintero. Ya nos habíamos visto en matemática anteriormente. No, no hay ni idea. Ah, en ciencias naturales. No nos hemos visto en matemática. No. No, profe. Ah, solo que se viene. Ah, bueno. Más interesante todavía. Va a estar bastante interesante. Vamos a mirar a ver cómo logramos hacer algunas prácticas que nos permitan utilizar esas matemáticas. Vamos a ver cómo nos va. Han dado buenos resultados, por lo menos en la parte de ciencias naturales. Vamos a ver cómo nos va con esto. Bueno, primero que todo, antes de empezar, algunas de pronto preguntas que ustedes tengan. ¿Sí? En la primera de todas, ¿vamos a regresar a clases? Bueno, presenciales. Bueno, como ustedes ya sabrán, muchos de los docentes ya tenemos el esquema de vacunación. Muchos otros, pues, faltan todavía. Esto no significa, no quita el que el contagio disminuya o no se vaya a presentar. No. Bueno, existe todavía ese peligro. Es más, cuando nosotros nos vacunamos, no estamos al 100% exentos de que incluso nos dé COVID nuevamente. Nosotros vimos eso en ciencias naturales. ¿Se acuerdan cuando veíamos cómo los virus actuaban? Bueno, los virus tienen esa capacidad para mutar. Es decir, ellos van cambiando, van evolucionando, se van adaptando de acuerdo a las circunstancias. Eso es lo que está sucediendo con las nuevas cepas de virus de COVID. Es decir, cuando el COVID llega a un sitio, se expone precisamente a eso, a las defensas de la población. Entonces, si hay muy buenas defensas, el virus tiene dos caminos. Por un lado, termina extinguiéndose allí porque no tiene cómo atacar, no tiene cómo infectar. O por el otro lado, empieza a adaptarse. Y al adaptarse, genera una nueva cepa. Es decir, genera una nueva, digamoslo así, generación con características que ya pueden hacer frente a esas defensas que puede tener una población. Entonces, por eso escuchamos que hay un COVID de Brasil, hay otro de la India, hay otro estadounidense y otro no sé dónde. Incluso ya tenemos nosotros por acá una versión que es peruana. Está llegando por otro lado la brasilera y pues como abrieron los aeropuertos y no hay un control, pues ya llegaron las británicas. Entonces, aquí hay una mezcolanza y un sancocho de COVID. Entonces, imagínense pues, sí, la situación. Por lo tanto, los protocolos todavía deben sostenerse, todavía deben mantenerse. Si eso es así, debe haber un aforo y al haber un aforo no podemos estar todos allá metidos. Entonces, tiene que haber un mínimo, un mínimo tal vez de por ahí unos 10, bueno, unos 10 no, por ahí unos 15, más o menos así. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros somos 30 en el salón. ¿Qué hacemos allí? Mitimiti. Es decir, va a haber unos que hay que atenderlos virtual y hay otros que hay que atenderlos como presencial. Siendo esto tal vez una oportunidad para que se presenten unas rotaciones, es decir, habrían, como lo tenemos pues como planificado, habría un día donde se dan, digamos, unas determinadas, unos determinados temas. Sí, va a haber un día así y va a haber otro día que va a ser virtual, pero que vamos a ver lo mismo. Es decir, vamos a ver lo mismo dos veces. Pues toca de esa manera, porque cómo más. Sí, ahí vamos a mirar a ver cómo nos vamos adaptando. Ahí miramos cómo. La cosa como tal es que volver a las aulas no es obligatorio. ¿Listo? No lo es. Usted perfectamente puede decir, yo por allá no me voy. Prefiero estar aquí en mi casa cuidándome y eso está. Y usted está todo su derecho. Todo. Entonces, pues hay que atenderlos virtualmente. ¿Sí? Los que no puedan ir o los que no quieran ir, pues hay que atenderlos virtualmente. ¿Vale? Ah, que yo sí quiero ir, que yo no sé qué. Pues hay que atenderlos presencialmente. ¿Vale? Entonces, eso apenas se está organizando, eso se va a organizar. Nos vamos a tomar estos días, unas tres, cuatro semanas, para mirar a ver entonces cómo va a ser ese proceso de regresar paulatinamente. Tratando esto al máximo de cumplir con los protocolos. Y pues va a ser un experimento bastante raro. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. ¿Alguna pregunta referente a eso antes de que empecemos ya en materia? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno. Listo. Entonces, así estamos. Esperemos que tampoco hay un comunicado oficial por parte de la institución. Todavía no conocemos eso, pero sí tengan en cuenta que ya hay unas leyes que nos llevan a eso. ¿Ok? Bueno. Listo. Les quería hablar de eso como para que... Perdón, estaba tomando agua. Les estaba leyendo esto, diciendo esto como para que estemos en contexto de qué puede pasar. Y que se sientan tranquilos en que si usted quiere ir, pues va a tener que ser atendido. Y si usted no quiere ir o no puede, pues también tiene que ser atendido. Vamos a mirar a ver qué estrategias nos inventamos que cumplan, por supuesto, con los objetivos. Y pues poder darles la atención académica. Bueno, muchachos. Estamos en empresarial. No sé si ya abrieron la guía. No sé. Pero pues apenas la vamos a abrir. Vamos a verla como tal. Van a ser... No son cinco sesiones. Acá me equivoqué. Son seis sesiones. Es decir, seis semanas. Nos vamos a ver durante seis semanas. Y mínimo después de esto, seguimos con matemáticas. ¿Sí? Entonces nos vamos a ver por 15 semanas más o menos. Bastante. Bastante, bastante. Entonces miren que tenemos todavía tiempo suficiente para realizar cositas. Luego van a ver inglés, si no estoy mal. Y pues allí ya saltarían. Saltarían de ciclo. Entonces esto como para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, muchachos? Bueno. La fecha de inicio. Permítame un momentico que a mí me gusta resaltar. Para que todos podamos ver. Acá. ¿Cuándo iniciamos? Pues iniciamos el día de hoy. El día de la fecha. 29 del 6 del 2021. ¿Y hasta dónde vamos? Todo estaba proyectado pues erróneamente. Porque coloqué un 5 en lugar de un 6. Pero todo estaba proyectado para el 31. Perdón. Para el 31 de julio. Es decir que nos extenderíamos una semana más. Posiblemente nos vamos a extender una semana más. Bueno. Tienen ustedes ya mi contacto. Ya saben que este es mi contacto. Me pueden escribir. Ustedes saben que me demoro en contestar. ¿Sí? Porque pues. Hay de todo para contestar. Entonces yo me demoro en contestar. Pero yo les contesto. ¿Listo? Si usted le pasó algo. Si se. Si le sucedió cualquier cosa. O no puede algo. Por favor me escribe. Así les conteste por allá tres días después. ¿Alguien levantó la manito? Mariana. Bien pueda. ¿O de pronto se le fue el dedo? De pronto. De pronto. Bueno. Si van a de pronto a decir algo. Y no escucho que levanten la mano. Con toda tranquilidad. Activa el micrófono. Y me. Me interrumpe pues. Y me comenta. ¿Listo? ¿Dónde estábamos acá? Entonces ya tiene mi contacto. Me escriben. Yo me demoro. Pero yo les contesto. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Pues primero que todo. Nosotros estamos en la sesión número uno. ¿Sí? Estamos en la primera sesión. En la primera sesión de seis que van a ver. ¿Está la primera semana o la primera sesión? Que están divididas pues en dos clases. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta sesión? Va a ser. Analizar la definición de administración. Su importancia. El uso en las empresas. Describir las principales teorías administrativas. Y formular nuevos pensamientos basados en estas teorías. Gestión empresarial va a ser un poquito teórico. Entonces vamos a hablar mucho. La idea es que ustedes también participen. La idea es que pues va a ser muy expositivo. Miren muchachos por aquí y por allá. Fíjense de tal cosa. Vamos a analizar tal caso. ¿Sí? Entonces la idea es que esto sea como charladito. ¿Sí? Que no se nos vuelva como una clase. Ah, copian tal cosa. Ah, hagan tal otra. No, sino que sea como dinámico. Para que ustedes no se me aburran y yo tampoco me aburra. El éxito de esto es que podamos que sea dinámico. Mariana Corrales dice. ¿Qué dice? Claro que sí, Mariana, hágale. No hay problema. Ok, listo. También, si no pueden activar el micrófono o no tienen micrófono, me escriben también por el chat. De hecho, muchachos, gracias a Mariana, me hizo caer en cuenta de mí mismo. Por favor, regálenme nuevamente la asistencia por acá, por el chat. ¿Listo? Colocándome de qué ciclo es, por favor. Colocándome de qué ciclo es. Esto, pues, como para efectos de control. Para mirar a ver quiénes son los que están atentos al WhatsApp y quiénes son los que efectivamente, pues, ingresan a las clases. ¿Vale? Entonces, por favor. Eso, así está bien. Manuel Zúñiga de 4. Yo ya sé que es de ciclo 4. Perfecto. Muy bien, Carol. Y así sucesivamente los demás estudiantes, por favor. Que más o menos deben ser unos 10. Sí, debemos estar 10 más o menos acá en plataforma. Muy bien. Saludo a Johan, a Lady Giselle, a Karol, a Manuel, a Juan Diego, a Juan Guillermo, a Enson, viejo Enson. Muy bien. Listo. Y los demás, por favor, cuando tengan la oportunidad, me regalan la asistencia por ahí, por el chat. Muy bien. Entonces, miren, muchachos, que lo que vamos a ver en clase va a ser justamente eso. ¿Qué es la administración? ¿Eso para qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué teorías existen sobre esto de administrar? Y a partir de eso, formular nuevos pensamientos. ¿Eso nos los va a dar qué? Las actividades, muchachos. Cristian, listo, muy bien. Esto nos lo va a dar qué? Nos lo va a dar qué? Las actividades, ¿ok? Las actividades son las que nos van a llevar a cumplir este objetivo. Bueno, tenemos una introducción, que es la misma introducción para todas mis guías. Todas las guías tienen lo mismo, solamente cambia la materia, ¿sí? Pero todas tienen exactamente lo mismo. Entonces, pues, no nos vamos a quedar en esto, que ustedes ya se conocen esa carreta. Muy bien. Llegamos entonces al momento de exploración. Recuerden que este es el momento donde la idea es poner de manifiesto todo lo que ustedes saben, ¿sí? A través de una actividad que es una excusa para que usted como que dé razón de qué es lo que sabe, de pronto de qué ha leído, de pronto de sus propias experiencias. ¿Cuántos de acá, por ejemplo, trabajan? ¿Cuántos de acá tienen, por ejemplo, un proyecto de empresa? Valentina Rojas, muy buenas noches. ¿Cuántos de aquí tienen un proyecto de empresa? ¿Cuántos de acá tienen ganas de montar un negocio? ¿Cuántos de acá trabajan con alguien? ¿Cuántos son socios? Entonces, miren que ese cuento de administrar está ahí presente, porque económicamente así es que se mueven las cosas. ¿A través de qué? A través del mercado. Si nosotros no sabemos administrar, cómo entrar y negociar en el mercado, pues estamos fregados. E incluso hasta en nuestra propia vida. Tenemos que aprender a administrar nuestra propia vida, nuestros propios recursos, ser óptimos, eficientes. ¿Sí o no? Bueno, entonces, vamos a ver que todas estas cositas tienen algo que ver en todo este cuento económico, por supuesto. Y especialmente en esas ansias que usted tiene de tal vez emprender. ¿Vale? Entonces, miremos a ver. ¿Qué vamos a ver en ese momento de exploración? Bueno, introducción. Ojo, la guía no hay que copiarla. ¿Sí? Entiéndame lo siguiente. Esperen un momentico, yo tomo agua. Entiéndame lo siguiente. La guía no hay que copiarla. ¿Por qué? Pues, ¿para qué? Sabiendo que eso ya está ahí. ¿Sí? La guía tiene información que usted va a consultar. ¿Sí? Porque nosotros ya estamos en un... Aprendan esto. Nosotros ya estamos en un medio, en medio de, más bien, ¿cómo le digo? En medio de un procesamiento de la información muy rápida. Que no tiene sentido que usted, una información que ya está ahí, disponible, para que usted vea en cualquier momento, desde cualquier lado, a través de su celular, no tiene sentido copiarlo en el cuaderno. ¿Sí? Usted el cuaderno luego lo usa para otras materias y luego cuando se acabe todo este cuento, usted bota eso. Entonces, no. La idea es cómo utilizamos la información ya. ¿Listo? ¿Cómo nos empoderamos de la información ya? Y para esto son las TICs. Para esto son... Esto, ¿dónde estamos? Ustedes, ¿quiénes saben dónde están? Yo estoy en mi casa y estamos hablando todos en distintas partes del... Es que del mundo. Del municipio, en distintas zonas geográficas y estamos hablando todos de la misma cosa. Entonces, gracias a esta inmediatez de la información es que tenemos que sacar un provecho porque todo tiende hacia allá. ¿Listo? ¿No han visto que ya todo es digital? Entonces, si usted tiene su cabecita el pensamiento de montar algo, sepa de una vez que las redes sociales mandan, por ejemplo. Si a usted no le gusta este cuento, métase en el cuento. Entonces, ya diciéndoles eso, la idea es que ustedes tomen, eso sí, apuntes. Tomen apuntes. Tengan en cuenta que esto es una clase magistral. Es decir, yo aquí empiezo es a hablar. Ah, ¿qué se entiende por administración? Vean, vean, muchachos, que la administración es esto y que pasó esto y que tiene que ver con esta teoría y por acá. Yo empiezo a relatar. Usted tome apuntes, ¿sí? Porque yo hablo de la información que está acá. Entonces, así es que usted conecta. Así es que usted conecta lo que yo le estoy diciendo y le estoy mostrando y le estoy como ejemplificando con la información que usted va a encontrar acá en la guía. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo les digo que copiar, más bien. Yo les digo que copiar, si hay que copiar pues algo lo suficientemente largo o concreto o esté atento a tomar apuntes. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces esta partecita. Introducción. ¿Para qué sirve administrar un negocio? Bueno, todos ustedes deben tener una noción de por qué tenemos que saber administrar un negocio, ¿sí? Yo creo que todos en algún momento, pues, debemos saber de todo un poquito para eso. Desde finanzas, ¿cierto? Hasta el manejo de personal. Usted todo eso lo tiene que saber porque usted se va a encontrar gente maluca, ¿cierto? Y también se va a encontrar con retos financieros, como por ejemplo, controlar las finanzas. ¿Qué estoy vendiendo? ¿Cuánto me está entrando? ¿Y cuánto me está quedando? ¿Listo? Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y más o menos nosotros sabemos eso. Pero vamos a ver qué nos dicen los teóricos. ¿Listo? Como para que esas ideas tengan como una mayor fortaleza. Vamos a mirar. ¿Cuál es la importancia desde ahí? ¿Qué se entiende por administración? ¿Qué es administrar, muchachos? Ah, es que yo vivo en una finca y entonces mi papito es el administrador de la finca. Porque él es el que tiene, pues, a su cargo la función de la finca. ¿Cuándo hay que plantar? ¿Cuándo hay que cosechar? ¿Qué cosas hay que construir? ¿Qué otras cosas hay que podar? Bueno, es decir, estar como pendiente del funcionamiento de esa finca, de esa parcela, de esa hacienda, de esa empresa. Entonces vemos que la administración es como tiende hacia eso, a controlar, a tener bajo control, por así decirlo, los procesos o el funcionamiento de una empresa. Entonces, ¿qué es administrar? Miren lo que nos dicen. Es el esfuerzo coordinado de un grupo social. Sí, usted puede estar muy solo, tal vez, sí, y a usted no le guste tal vez trabajar con la gente, pero usted sí o sí va a necesitar de la gente. No solamente de los clientes, sino que usted también va a necesitar de aliados, tanto sus proveedores como quienes también le van a ayudar en ese proceso, pues, de darse a conocer y en ese proceso incluso hasta de comerciar y agigantar, pues, las posibilidades de ventas. Esa parte social es muy importante, tanto para construir como para distribuir. ¿Listo? Entonces debe ser un esfuerzo coordinado y para que haya una coordinación, es decir, para que eso funcione como un relojito que se necesita a un coordinador, se necesita a un administrador. Entonces, es el esfuerzo de un grupo de personas para obtener un fin. ¿Sí? ¿Qué? Plata, puede ser, qué sé yo. Con la mayor eficiencia posible y el menor esfuerzo posible. Miren que siempre nos van a hablar de eficiencia, ¿sí? De eficiencia. ¿Qué tan eficiente, por ejemplo, han sido sus jefes, los que han trabajado? ¿Qué tan eficientes son ellos para que usted funcione y trabaje bien con los demás? ¿Qué tan eficiente es eso? Piensen en eso. ¿Sí? ¿Será que era un jefe que de pronto no le importaba a usted cómo se sentía o cómo se veía o si usted tenía un problema o no se untaba, por así decirlo, coloquialmente, no? O era un jefe preocupado, interesado, preguntaba, solucionaba, ¿sí? ¿Cómo era eso? Porque tengan entendido una cosa, muchachos. Aquí nos van a hablar mucho de partes técnicas, pero también nos van a hablar del ser. Nos van a hablar del, pues, del cómo yo me siento, por ejemplo. Y totalmente comprobado. Si usted es un trabajador feliz, usted trabaja felizmente y usted le hace ganar plata a ese señor felizmente. Sino que, pues, ¿qué necesita usted para ser un feliz trabajador? Bueno, eso es otro debate que no vamos a mirar ahorita. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la administración? Es el esfuerzo mancomunado de un grupo social que trabaja coordinadamente para alcanzar un fin, siendo totalmente eficientes y en el menor esfuerzo posible. Claro, es mejor muchos que uno solito, ¿sí o no? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Ahora bien, ¿qué dicen los teóricos? Es decir, ¿qué dicen esos señores que se encargan de sentarse a estudiar sobre cómo, por ejemplo, se maneja la economía mundial? ¿Sí? ¿Qué dicen esta gente como tan sapionda de todo esto? Vamos a mirar. ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, estos señores, Henry Sisk y Mario Sberdlick, ¿sí? Dicen lo siguiente. ¿Qué es la administración? Es la coordinación. Miren que nuevamente aparece la palabra coordinar. Es la coordinación de todos los recursos a través de un proceso. ¿Sí? ¿Cuál es ese proceso? Un proceso de planeación, de dirección y de control. Todo esto, por supuesto, hacia un fin, que es lograr unos objetivos. Entonces, miren que estos teóricos nos están hablando de nuevamente coordinar. ¿Sí? Es como coordinar operaciones, procesos. ¿Qué? Ya miren que nos están hablando ya de planeación, de dirección y de control. Es decir, ya él le mete unos elementos, ¿cierto? Dentro de ese proceso. Pero siempre nos van a hablar de coordinar, de coordinar procesos. ¿Listo? Y, por supuesto, esos recursos que nosotros tenemos a disposición para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, usted se va de paseo, de olla con su familia. ¿Sí? Y entonces ese día fue el tío que siempre es el que se empodera de esas cosas y hace todo el almuerzo. ¿Sí? El tío, ese tío. Entonces llega el tío y le pide, por favor, ayuda a varios de ustedes. Entonces los empieza a coordinar. Usted hágame esto, traiga aquello, mira aquí, ponga acá. Entonces todos empiezan a colocar sus recursos, que es el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, el que llevó el pollo, la que llevó la papa, el que llevó la mazorca, el que llevó no sé qué, el que trajo el agua. Sí, el que lleva, el que trajo la leña, el que sabe prender el fogón, el que le da la sazón, el que va a servir. Entonces miren que hay una cantidad de procesos, ¿sí? Que trabajan con unos recursos que fueron coordinados, ¿sí? Debe haber un control. ¿Y todo esto para qué? Para que usted finalmente se pueda sentar con su familia a disfrutar de un sancocho a la orilla del río. Entonces miren que en cada acción cotidiana también necesitamos la administración. ¿Vale? ¿Alguien de pronto quisiera decir algo hasta este punto? Mientras tomo agua y seguimos con el otro teórico. Bien pueda si de pronto quiere decir algo. O tiene algo que decir. O algún aporte también. Muy bien. Vamos a ver qué dice el otro teórico. Robert Buccele. Supongo que se dice así. ¿Qué dice de la administración? Dice, vea. Eso es un... Esperen que me tocaron la puerta. Dice, eso es un proceso de trabajar... Es el proceso, perdón. Es el proceso de trabajar con y a través de otras personas a fin de lograr objetivos en una or... Buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Disculpe por entrar a esta hora y no crees que está en el trabajo. No, mi hijo. Antes, muchas gracias por asistir. No hay problema. Muchas gracias. Tranquilo que la clase se está grabando. Entonces, debes ver los últimos tantos minutos. Y pues de aquí en adelante la clase como tal. No te preocupes que estamos en un proceso expositivo primero. Entonces, no hay problema. Bueno, señor. Gracias. En la buena. Bueno, pues. Ojo, pues. ¿Qué? Ah, ya. En una organización formal. ¿Listo? Es decir, esos fines se logran si hacemos una organización formal. Y una organización formal empieza con que hay unos procesos que se dan de manera, ¿qué? Se dan de manera continua. ¿Listo? Que se dan de manera continua. Es decir, que siempre hay un jefe, siempre hay unos operarios, siempre hay un control, siempre hay una dirección. Siempre hay unos procesos que empiezan a tornarse cotidianos organizados. Y finalmente tornan, ¿sí? Un carácter totalmente formal. ¿Listo? Así es que se crean finalmente las grandes empresas. Todas las grandes empresas que empezaron en su momento, ¿dónde? En sus propias casas. ¿Dónde está Google ahora? ¿Y dónde empezó Google? Google empezó en un garaje de una casa. ¿Sí? Y ahorita, ¿dónde está Google? Nos está escuchando mientras hablamos, por ejemplo. ¿Sí? Google sabe todo de nosotros. Y empezó en una casa. Entonces, miren nada más. Miren nada más cómo esa buena administración y esa organización llevó a unos objetivos a través de unas personas. Miren que ya empiezan a meterle el cuento de las personas y cómo ellas empiezan a trabajar organizadas. Cada uno de ellos empieza a como darle un matiz a ese gran concepto de administrar. Bueno, son muchos. Son muchos. Luego usted lee los demás. Voy a leer el último. ¿Listo? O si usted de pronto aquí en la pantalla ve uno que le llama la atención y lo quiere comentar, bien pueda, hágale. Pero yo, mientras tanto, voy a leer el último. ¿Listo? Don José Fernández Arena dice, ¿la administración qué es? Es una ciencia. Ah, ojo. Cuando me hablan de ciencia, entonces ya me hablan de unos métodos. Me hablan de unas técnicas. Me hablan de unos procedimientos rigurosos. Me hablan de una sistematización. Miren que ya ciencia me habla de una cosa muy grande. ¿Sí? Entonces, la administración ya la tomamos en este caso como una ciencia. Es una ciencia social. Claro, porque es que yo administro recursos y por lo general uno de esos recursos, ¿quiénes son? Los humanos, bien sea el trabajo sentado en un computador hablando con ustedes o alguien que, por ejemplo, está trabajando de mesero. ¿Vale? Entonces, siempre voy a tener que manejar socialmente eso. Es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura a través del esfuerzo humano coordinado. Miren que nos vuelven a hablar de coordinación. Ya nos están hablando, por ejemplo, de estructura. Por medio de una estructura. Entonces, acá ya tenemos las jerarquías. ¿Cierto? Ya tenemos los jefes, tenemos los coordinadores, tenemos los gerentes, los jefes de producción, los operarios. ¿Cierto? Y que hay de operarios de todos, los mecánicos y los conductores y los repartidores. Entonces, miren que hay una estructura del trabajo humano. Y, por supuesto, tiene que estar coordinada. ¿Vale? Entonces, son bien interesantes estas nociones que tenemos sobre la administración. Porque finalmente es lo que a nosotros nos amplía la visión en el momento que podamos emprender. ¿Listo? Ya usted con esto va a ver la importancia que hay detrás de prepararse. Porque no solamente basta con, ay, es que yo sé contar plata. O, uh, yo tengo muy buenas ideas. O, uh, yo soy más bueno para los negocios. Pero si usted no se forma, si usted no se prepara, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Tiene que seguir preparándose. Tiene que seguir estudiando. Tiene que seguir capacitándose. ¿Listo? Esa es la idea. Que usted le tome sentido a esto. En conclusión, ¿qué es la administración? El término administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas con eficiencia, mediante o con personas o junto a ellos. Ya. Esa es la administración. Administrar es saber qué. Conseguir un objetivo a través de las personas de manera eficiente. Y para eso, por supuesto, tengo que coordinar. ¿Listo? Miren acá. La administración, pues, es un proceso de trabajar con las personas, con los recursos, para alcanzar los objetivos de la empresa de forma eficaz y eficiente. Entonces, miren, esta es una definición mucho más centrada a lo que perseguimos con esta primera introducción. Y es que usted entienda que administrar es un proceso que usted sí o sí va a tener que llevar con personas. Porque usted va a trabajar con personas. Nadie trabaja solo. ¿Sí? Usted tiene que trabajar con personas. Y con unos recursos. Entonces, cuando usted sea el dueño de su propia empresa, el dueño de su propio negocio, el dueño de su propia idea, tienes que entender eso, que vas a trabajar con personas y con recursos. Y que esos recursos cuestan dinero, que las personas cuestan dinero, ¿cierto? Y por eso hay que trabajar de forma eficaz y eficiente. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Entonces, ese es como el primer acercamiento que vamos a tener de la administración. ¿Listo? Esta es la gran primera introducción para que ustedes vean que administrar es un concepto mucho más amplio. Cada que leemos vamos a encontrar las mismas palabras, ¿no? Como los mismos conceptos. Coordinar, personas, objetivos, eficiencia. Siempre vamos a encontrar esos mismos conceptos. Pero, ¿cómo cada teórico va aportando un poquito más? Para que usted entienda que esto es un cuento bastante amplio. Y pues que al que le gusta le sabe. ¿Cierto? Entonces, se pueden lograr cosas muy grandes a través de eso. De saber administrar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario antes de proseguir? No, no. Si me han estado escuchando bien, ojo con eso, ¿no? Vamos a... Podemos tener problemas. Podemos tener problemas de internet, muchachos. A mí me pasa mucho. Me pasa ahí bastante. Me pasa bastante. Entonces, lo ideal es que hagamos dos cosas. Uno. Bueno, ustedes, por un lado, confirmen que si me empiezo a escuchar mal, entonces, cuelgue. Sí, salve. Vamos bien hasta ahora, Christian. ¿Sí? Bueno. Pero, ojo. Ojo, de todas formas, les comento esto. Si de pronto tenemos fallas en el internet, y ustedes me empiezan a escuchar mal, o a ver mal, entonces, primero cuelgue y vuelve otra vez a ingresar. Por lo general, ahí se estabiliza la señal. Porque es que esto consume mucho internet. Acá, estar acá consume internet. ¿Listo? Bastante. Y si el problema persiste, entonces, el problema soy yo. Es con toda confianza. Activa el micrófono. Profe, se está escuchando fatal. No sé si soy yo o si es usted. Entonces, ahí miramos. Y si soy yo, pues me toca hacer eso. Salirme y volver a entrar. ¿Listo? O cambiar de red. Entonces, eso como para que sepan si tenemos ese problemita. Bueno. Como les digo, les pregunto. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Me han estado escuchando bien? ¿Vamos bien así? Sí, por lo menos. Ah, bueno. Listo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Es que a veces uno se preocupa. Oye, bueno, estoy aquí hablando frente a una pantalla y los demás chicos qué. Pero bueno, listo. Muchas gracias por eso. Igual ahorita nos vamos a volver más activos, ¿no? Se viene una actividad. ¿Aún tengo que hablar de todo esto? Vamos a hablar todavía de todo esto. Hay bastantico. Hay bastantico que hablar. ¿Vale? Y de allí vamos a explicar la actividad número uno. ¿Listo? Entonces, ahorita después del descanso, volvemos acá. Acá explicamos la actividad número uno, qué es lo que tienen que hacer. Y listo. Para la próxima clase, el día jueves, seguimos con el momento de estructuración. ¿Listo? Entonces, como para que se den una idea de qué falta, vamos a tratar de hablar un poquito más rápido porque vuelvo, insisto, la información ya está acá. Usted en cualquier momento puede venir a terminar de consultar. Entonces, vamos a hacerlo un poco rápido para llegar a la actividad, explicarla y que ustedes pues empiecen a hacerla. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, hagamos lo siguiente. Son las 7 y 55. Tomémonos un break. Nos vemos entonces a las 8 y 15. ¿Listo? A las 8 y 15 nuevamente iniciamos y vamos hasta las 9 de la noche. ¿Listo? Entonces, por favor, si gusta, permanezca acá. No hay problema. Si quiere, salga y vuelve e ingresa ahorita. Ya saben, a las 8 y 15. Nos vemos ahora. Gracias. 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 No, no, no. 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 No, no.